Totalmente, doctor Aldousin. Y entonces ahora, porque como veníamos hablando también acerca de esto, de quienes matan también pueden ser considerados asesinos, porque hay personas que en algunos de nuestros programas nos han preguntado, cristianos que a veces tienen que cumplir, ¿verdad?, que son parte de un cuerpo policial, que son parte de un ejército, como en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad?, cuántos forman parte, y uno ve los padres de familia hablando por sus hijos, que son enlistados en un ejército y que a veces tienen que ir a cumplir, ¿verdad?, con ese cometido. Y entonces ellos dicen, bueno, yo soy cristiano, ¿qué pasa en un momento como este de una guerra? Son todos los que matan, ¿verdad?, considerados así asesinos, como hace usted la consulta aquí en el documento. Claro, esta es una pregunta, pero muy, pero muy importante para todos ustedes que nos escuchan. Veamos en Éxodo 20, versículo 13. Dice, el mandamiento de Dios, no matarás. Este mandamiento se ha sacado de contexto, se ha extralimitado en su interpretación, porque no entendemos que en el original hebreo hay dos palabras para matar. Una es matar, escúchame con mucho cuidado, y la otra es asesinar. Veamos, por ejemplo, la palabra que se usa aquí, no matarás, que realmente es la palabra en el castellano, no asesinarás. Es la palabra razzaj, con R de Raúl en el hebreo, que significa con premeditación, con alevosía, con ventaja o por venganza. Eso es lo que Dios prohíbe, matar con premeditación, con alevosía, con ventaja y por venganza. Sin embargo, la otra palabra hebrea, que es matar, no es asesinar, es la palabra harak en el hebreo, que significa justificadamente, en defensa propia, en defensa de terceras personas, en la guerra o por accidente. Entonces, si alguien entra a mi casa, un ejemplo, en la noche, y veo que entra alguien al cuarto de mis hijas, y yo tengo una pistola porque soy policía, y esta persona entra, yo tengo el derecho, ¿verdad?, yo no sé, pero en el momento en que yo le pongo la lámpara y veo que tengo un cuchillo y una navaja, yo le puedo disparar a esa persona porque está de por medio la vida mía, la de mi esposa y la de mis hijas, y lo mato. Esto no fue un asesinato. Maté, le quité la vida a una persona en defensa de mis intereses familiares, y Dios no lo ve como un homicidio. En una guerra, van los soldados, tú eres capitán del ejército, tú eres comandante, eres secretario de la defensa de tu país, el país te manda a combatir a una nación que está amenazando la seguridad de tu país, las personas que tú mates durante la guerra, no las estás asesinando, las estás eliminando simplemente o matando porque estás defendiendo a tu país y por órdenes superiores. Veamos otro ejemplo donde se abusó de esto, en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a Vietnam y les dijo a los soldados, ustedes no pueden matar civiles, tienen que matar simplemente vietnamitas, pero muchos soldados norteamericanos en los sesentas usaron la marihuana, usaron el éxtasis, usaron el LSD, que es una dietilamida de ácido de Sergio, que la pusieron de fama los Beatles, el grupo inglés de música, y entraron así todos drogados y mataron a los civiles. Entonces, cuando regresaron a Estados Unidos, les hicieron corte marcial, porque durante la guerra está prohibido matar a los civiles. Entonces, tenemos que entender por qué Jesús dijo lo que dijo en el Nuevo Testamento. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que odia, escucha esto, a una persona es culpable de homicidio. O sea, finalmente Jesús dice, no es el acto físico de jalar el gatillo, sino la intención del corazón con la que tú estás apretando el gatillo. Si tú estás apretando el gatillo en la guerra, ah, verdad, esto, y te voy a matar y te odio, etcétera, etcétera, no estás matando, estás asesinando, y Dios está viendo tu corazón. Entonces, Dios siempre ve el corazón, y la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Doctor Alduzin, ahora usted hacía una comparación de las palabras en el hebreo para matar y asesinar. Y entonces, aquí alguien hace una consulta, ¿verdad?, muy interesante, desde Perú. Don Dennis dice, si se desconecta a una persona que está cerebralmente muerto, tal vez vive solamente por aparatos, ¿eso se puede considerar un asesinato? Porque también en la parte médica hay muchos que tienen estos cuestionamientos, ¿hasta dónde, por medio de instrumentos, sostener la vida de una persona, o hasta dónde no? ¿Qué le pudiéramos decir a ellos, Pastor Alduzin? Claro, anteriormente ya vimos, ¿verdad?, que Dios ve el corazón, no lo que vemos nosotros, Él ve el corazón, las intenciones y las manifestaciones del corazón. Hay personas, y hemos tenido el caso, estamos hablando de la eutanasia famosa, la eutanasia. Hay personas que tienen a un familiar conectado, descerebrado completamente. Sin embargo, estas personas, esta familia, que hace algunos años nos visitó, no tenían absolutamente más dinero para continuar pagando las conexiones ni el hospital. Entonces, nos preguntaron que si era posible o era permitido por Dios que le dijeran a los médicos, pues desconecten a mi abuelita, a mi abuelito, porque ya no podemos seguir pagándolo. Si ustedes quieren seguirlo conectando a través del gobierno, no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que Dios ve en el corazón de esas personas? No dijeron, queremos matar al viejo, ¿verdad?, o queremos matar a la vieja, que ella es el asesinato, como lo hemos visto. Entonces, en su corazón, no había ninguna intención de quitarle la vida, pero les impedía poder mantenerlo vivo, mientras ellos no tuvieran ese dinero. Entonces, si lo hicieron, ya no supimos, se fueron a otro rancho a vivir esta familia, pero si lo hicieron, ¿verdad?, Dios ve el corazón. Por eso dice Romanos capítulo 2, Entonces, no juzguemos antes de tiempo, cuando Dios venga, Él manifestará las intenciones del corazón. Entonces, todo depende de la intención con la que uno haga las cosas. Si quieren matar al abuelito, a la mamá, porque si quieren caer con el dinero, solo Dios lo sabe. Pero en estos casos tan extremos, donde una persona, otro caso, ¿verdad?, es un grupo de jóvenes que se fueron a la sierra de Oaxaca hace algunos años, y a uno de ellos le dio rabia, le dio rabia, y lo tuvieron que amarrar a un árbol. Y sabían todos los líderes de este campamento que este muchacho podía contaminar con la espuma, contaminar a los demás, y uno de ellos tenía un rifle. Y entonces preguntaron al pastor que si podía matarlo. Y el pastor dijo que sí, para poder salvar a todos los demás jóvenes que estaban ahí. Era un joven que ya no tenía remedio, ya estaba echando puma por la boca, lo había mordido, parece que un murciélago, hace tres o cuatro días, y tenían que eliminarlo para poder mantener a los demás vivos. Entonces, siempre hay este principio, Dios ve el corazón y las razones por las cuales hacemos lo que estamos haciendo. En la primera, totalmente de acuerdo, en la segunda, no sé. Pero bueno, yo no estábamos presentes, pero... No, sí, sí, bueno, es que también, no sé, la rabia, si uno se muere de eso o no. Te mueres, te mueres. Sí, por eso, no sé qué tan largo estaban del lugar, o sea, no sé, no sé, pero yo jamás... Llejísimos de la civilización. Sí, sí, no, 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 pero bueno. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!